Habitantes de la colonia El Mirador en la periferia de la ciudad de Atoyac bloquean el paso a camiones recolectores de basura para demandar al gobierno municipal efectuar obra pública para mejorar las condiciones de infraestructura urbana. La colonia, conocida como La Recicladora, es paso obligado para que los camiones lleguen al basurero municipal. La inconformidad de los habitantes es que en ese lugar no ha sido incluido en la asignación de obras municipales desde el inicio de la actual administración hace dos años. El delegado municipal del Mirador, Vicente Inzón Gómez, consideró prioritario atender la problemática del drenaje así como la pavimentación de los accesos a ese asentamiento. Los vecinos señalan que el argumento del ayuntamiento para no dirigir acciones es que es una colonia no regularizada pero los predios están escriturados y gobiernos anteriores han realizado diversas obras y mejoras de servicio público. Aparte de los carros de la basura, pues es también una calle que comunica San Martín de las Flores y también a las personas que tienen ahora sí que corrales aquí alrededor de la colonia. Incluso pues yo creo que también ellos cometen un error como ayuntamiento porque sus carros de la basura deterioran bien feo la calle en tiempo de lluvia que también a nosotros como personas nos prohíben el paso peatonal pues. Aquí adelantito pueden ver una subidita que se hace bien chicloso del barro porque los carros pasan. Ahorita nuestra intención era detener los carros de la basura pero pues parece que no han venido y aquí vamos a persistir hasta que no venga la presidenta a darnos una respuesta. La colonia cuenta con servicios de educación, alumbrado público y agua potable que pagan puntualmente al gobierno municipal con lo que refutaron la justificación del ayuntamiento sobre su exclusión de obra y acciones. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.